Bartola 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 Mira Bartola Ay, te dejo esos dos pesos Pagas la renta El teléfono y la luz De lo que sobre Coge de ahí para tu gasto Guárdame el resto Pa' comprarme mi alipus Si te alcanza pa' la criada Pues le pagas de un jalón Tienes peso sobrepeso Aunque no pasen de dos Guárdate algo pa' mañana Que hay que ser conservador Ya verás como te ahorras Pa' un abrigo quizás dos Ándele Y ya verás que la voy a vestir Como muñequita de aparador Y la voy a llevar a Xochimilco A pasear en una lancha Que diga la Bartola ¡Cábole! ¡Cábole! ¡Quedo loco! ¡Órale! El amor Gracias por ver el video.